El que se llama Ana, el apellido de Saint-Chermès. Soy Nacho Saint-Chermès, fotógrafo. El que me quedaba la atención es poder fotografiar a la gente y traer a la gente guapa, tal y como es, tener retratos de la gente, sobre todo. Las fotos van surgiendo sobre la marcha. En cada situación es una cosa diferente.